A los amigos de la prensa, también gracias por acompañarnos, importante el labor. Gracias a nuestros compañeros de los medios de comunicación, comentarles que muchos de ellos están haciendo transmisión en vivo, así que saludamos también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Así es, y los invitamos mejor a tomar asiento, ya estamos por dar inicio a este primer informe de gobierno del señor Antonio Gaspar. Gracias por acompañarnos, a las diferentes colonias, a los comités vecinales, gracias por estar presentes en este importante día. A las cámaras de comercio, a las cámaras empresariales, a los grupos de transportistas, a la gente de la CEMIN, que está presente este día. Iniciar con los honores a la bandera, por lo que pido a todos los presentes, nos pongamos... ¡A las cámaras de comercio! ¡A las cámaras de comercio! ¡A nosotros, los libres de la Nación! ¡Nos va a ser un cielo! ¡Nos va a ser un cielo! ¡Nos va a ser un camino periódico! La presencia del licenciado Jesús Raúl Isabel Carachuque, regidor de Obras Públicas. Nos acompaña el profesor Adolfo Calau, Fernando Calizocuelas, ordinador de la IRETE. Gracias al licenciado Francisco Javier de Caracol. ¡Nos va a ser el doctor José Alberto Santos García, Secretario de Desarrollo Oral!